El Centro de Danza de la Habana invita a los Días de la Danza 2021 Cita virtual 28 y 29 de abril a las 4 de la tarde a través de las páginas oficiales de Facebook y el canal de YouTube Centro de Danza de la Habana, celebrando el Día Internacional de la Danza Gracias por ver el video